Tú, Capitán y yo, hemos dado un pequeño paseo en coche hasta la cima. Y me ha contado que has estado escapándote para salir de fiesta. Y que además, consumes cocaína. Con dos cojones, claro que sí, eso es un buen Capitán. Eh, ¿es cierto? ¿Es cierto? Sí, he salido alguna vez. ¿Y que consumes cocaína? Lo dices como si tuviese un problema. Tú sabes que conforme volvamos a Barcelona, el Comité Olímpico hará controles antes de cada partido oficial, además de otro, sorpresa. Sí. ¿Sabes qué pasa si un jugador da positivo? Sí. ¿Puedes, por favor, decir en alto lo que pasa? Para que sepamos que eres consciente de ello. Nos eliminan. Eso es. Todos nosotros. Él. 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 Todos somos eliminados. Porque tú has decidido que vale más la pena alargar un poco más la fiesta. Lo más fácil es apartarte del equipo. No voy a dejar los Juegos Olímpicos en manos de un drogadicto de mierda. Me puedo controlar. Si no quiero tomar, no tomo. El problema es que eres tan tonto como necesario en este equipo. Ella te dice los juegos. Las siglos.